Óptica Vía nace de un proyecto de Fernanda y Alfonso a mediados del año pasado, con el fin de ofrecer una nueva experiencia al usuario de armazones, cristales y lentes de contacto, que combine la excelencia en soluciones ópticas con un énfasis en el diseño y atención a la necesidad del cliente. Contamos con garantía de refracción y adaptación de progresivos. Y tu Zengo 460, horario continuo de lunes a viernes de 9 a 19 horas. Sábados, de 9 a 14 horas. Seguimos en la tarde tuya con la música de Taylor's Problem, los eucaliptos de fondo sonando. Próximo lunes comienzan las clases, pero a su vez, aparte de las clases, comienza en TV Ciudad nuevamente la letra chica, que estoy mirando el afiche, Ricardo Piñerúa, por supuesto, Diego González y Denise Legrán, que la tengo en línea coordinadora de Nada Crece a la Sombra, Nada Crece, programa socioeducativo y de salud en cárceles, y editora en la diaria. ¿Cómo le va, Denise? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo está para el lunes? Bien, bien, bien. Esperando. Ahí, expectante. Con mucha ansiedad, ¿no? Y con la ansiedad que se puede, sí, con la que se puede. Esperando el día, estuvimos ya con ensayos y demás, y bueno, nada, ahora queda jugar. Acá estoy mirando el afiche que dice Bienvenida Denise Legrán a TV Ciudad. ¿Cómo surge esto de entrar a este programa? Que va de lunes a jueves, de lunes a viernes, 20 horas, ¿no? Sí, de lunes a viernes, de 20 a 21 horas. Bueno, me convocaron en diciembre. La verdad que no lo esperaban, era algo que tenía como dentro del esquema laboral para este año. Y me sorprendió la propuesta y me pareció también súper interesante poder pensar desde otro lugar y poder también seguir generando espacios de comunicación con otros perfiles, ya de por sí. Que haya mujeres jóvenes comunicando no es algo... Es algo que cada vez vemos más, pero que seguimos siendo las menos. Entonces fue un desafío que obviamente al principio lo dudé. Además, no conocía el programa porque nunca había ido como invitada. Entonces, bueno, también eso, a veces cuando uno ya conoce más el terreno, sabe a qué se expone. Pero bueno, fue una propuesta súper linda, de un equipo de trabajo muy interesante. Y todo el canal, la verdad, que me ha recibido de la mejor manera, con gente que trabaja atrás de cámara, haciendo, rompiendo el lomo todos los días, que hacen un trabajo súper bueno para, de alguna manera también, fortalecer los medios públicos. Que es algo que a veces no nos damos cuenta de la importancia de los medios públicos. Tanto de los canales de TV Ciudad como de Televisión Nacional. Y también una cosa, pensando en que ustedes allá están en Florida, que en realidad Florida es muy cerquita de Montevideo, como los medios públicos muchas veces están pensados a veces solamente para la capital del país. Entonces creo que hay un desafío bien interesante, que bueno, que lo tiene más que nada Televisión Nacional en esa etapa, poder expandirse al resto del país y pensar desde todo el país. Pero también TV Ciudad desde Montevideo puede empezar a pensar otro tipo de cuestiones para seguir comunicándose con el resto del país. ¿Cómo te llevas con Diego y con el profe? Bien, súper bien. Ellos han sido, bueno, ya nos conocíamos de antes porque estás muy chiquitito, ¿no? Sí, claro. Uruguay es muy chiquitito. La verdad que es un equipo súper bueno. Cada uno de ellos tiene su impronta. Han sido súper generosos, con piques, con... Bueno, cuando uno se equivoca, ¿no? Porque obviamente pasan estas cosas en los ensayos y demás. Y creo que es un grupo muy interesante. A los que se ven es a Diego y al profe, pero también hay un equipo detrás de cámara que trabaja muchísimo y que también generan contenidos. El equipo de producción es un equipo también súper interesante y súper joven. Maite Sarazola, Julieta Núñez, Juan Core. Generando contenidos todo el tiempo. Personas muy jóvenes que trabajan hace mucho tiempo en los medios. Y bueno, experimentando cosas nuevas también como generación, de alguna manera. Sos coordinadora de Nada Crece a la Sombra. Para la gente de Florida, explícale qué es Nada Crece a la Sombra. Nada Crece a la Sombra es un proyecto socioeducativo y de salud en cárceles que surge en 2014. Y nos interesa mucho siempre decir esto porque ya hace tres gobiernos que estamos dentro de las cárceles. Y una cosa que siempre hemos dicho, que pueden pasar los gobiernos, pero los problemas dentro de las cárceles son los mismos. Las cosas que suceden se repiten. Y lo importante también es que determinadas discusiones se den, más allá de lo político partidario, y generar acuerdos más grandes. Nosotros hacemos varias cosas. Hacemos talleres socioeducativos, planes de salud. Actualmente hicimos un diagnóstico de salud de todas las mujeres privadas de libertad de todo el país, entre las que, por supuesto, están las mujeres de la cárcel de Florida. Ahora estamos ejecutando un plan nacional de salud sexual y reproductiva porque una de las cosas que nos encontramos es que las mujeres no tenían la adecuada asistencia y controles ginecológicos. Entonces también eso lo estamos aplicando en todo el país. Todavía no fuimos a Florida, pero vamos a ir próximamente cuando el COVID nos lo permita, porque también a veces con esto de la pandemia es muy difícil coordinar este tipo de acciones, pero se va a completar todo el país. Ya atendimos 500 de las 700 mujeres. Bueno, hicimos, tenemos una propuesta con la Intendencia de Montevideo que construimos una plaza en el Concar con una fotogalería. Otro tipo de cuestiones urbanísticas, como por ejemplo hace 35 años que existe el Concar y hace 35 años que no había alumbrado público en las afueras. Tenemos que pensar que por el Concar pasan mil personas por día entre visitas y las personas que van a trabajar. Entonces muchas veces cuando suceden estas cosas, y recalco lo de 35 años porque efectivamente también pasaron muchos gobiernos y son estas cuestiones como tan básicas que parece mentira que no se puedan lograr. Y bueno, después tenemos también un asesoramiento a las familias que todo el tiempo estamos como tratando de apoyar estas situaciones, situaciones muy duras sin duda. Y en particular en la cárcel de Florida, que es una cárcel que tiene un funcionamiento súper interesante, con una dirección muy, comprometida, me tocó el año pasado y el anterior estar dando clases a través del centro de formación penitenciaria, donde se forman los operadores penitenciarios a la última generación de operadores penitenciarios que egresaron del sistema. Los operadores penitenciarios son los civiles que trabajan dentro del sistema. El sistema está compuesto por civiles y por policías. Los civiles tienen una formación específica de inducción al sistema y de todas las cosas con las que se van a encontrar. Una de ellas era un módulo de salud integral, en el cual en conjunto con otros docentes me tocó dar clases en la unidad. ¿Seguís laburando en La Diaria? Sí, laburando en La Diaria. Soy editora de Feminismos de La Diaria, un proyecto que arrancamos en 2017, junto a otros proyectos dentro de La Diaria, que se generó un proyecto específico de periodismo especializado en ciencia, trabajo, educación ya existía, salud, y luego ahora se sumaron en el último tiempo justicia y economía. Y bueno, en aquel momento hicimos una sección, un emergente, un vertical, lo llamamos de distinta manera, de periodismo especializado en feminismo. Que la idea un poco es también llevar otro tipo de contenidos y poder generar otro tipo de propuestas. Ahora La Diaria está atravesando un momento súper interesante, cambia su dirección, deja de ser el director Lucas Silva después de muchísimos años y de muchísimo trabajo. Y por primera vez vamos a tener una directora mujer, que es Natalia Igual, y en la parte web también va a haber una directora mujer, que es Cecilia Álvarez. Y Lucas lo que va a hacer ahora es coordinar un área nuevo, que se llama La Diaria Local, que trata justamente de expandir La Diaria al resto del país. Empezamos por Colonia y Maldonado, que son los dos departamentos en el cual se va a probar la experiencia de generar periodismo directamente desde las distintas localidades, de los distintos departamentos, para poder generar contenidos y que salgamos un poco de esta visión tan Montevideo-céntrica que desde Montevideo informamos a todo el país. Entonces estamos atravesando ese desafío que implica, por supuesto, La Diaria se sostiene a través de las suscripciones de sus socios y socios que pagan una cuota mensual para el acceso digital. Y lo que se busca en cada una de esas comunidades son unas 500 personas que paguen el abono de 350 pesos, que es la suscripción digital que permite el acceso a todo el contenido web, por supuesto, para poder fortalecer estas propuestas y, de hecho, pagarle a los periodistas locales, que es lo que es la idea. Bueno, el equipo de gestión, la gerencia, es de acá de Florida, el amigo Damián, ¿no está? Es verdad, sí, Damián también. Damián ahora cambia su rol, Damián va a ser gerente de innovación, después de también muchísimos años y muchísimos trabajos de ser gerente general, pasa a ser gerente de innovación y Gabriel Márquez va a ser el nuevo gerente general, pero es cierto, Damián es de Florida, así que seguro que la diaria de Florida podrá ser en algún momento un próximo destino. Sin duda. Así que invitamos a la gente, próximo lunes, 20 horas, que se prenda a la letra chica. Los esperamos por TV Ciudad, los esperamos de 20 a 21 horas y esperamos, bueno, estar a la altura, poder dar algunas discusiones y poder reflexionar más allá de los grandes títulos, porque justamente lo que decimos que muchas veces el contenido y lo que importa está en la letra chica. Sin duda. Denise, mucha suerte para el lunes, queríamos charlar contigo para este comienzo, 20 horas de lunes a viernes en vivo, TV Ciudad, la letra chica, lo mejor de los éxitos de acá de Florida. Muchas gracias y un gustazo, estamos a las órdenes. Igualmente, gracias. Chau, chau. Hasta luego.